Sería nota, anotecero, ¿no? Entonces puede ser que tengan tres ceros o tengan tres notas de 20 para... en cada uno de ellos, ¿no? Ya dependen de ustedes. ¿Listo? No. Sí. Dijo, este, manejo... ¿Cuál es el tema para el próximo, para el próximo, pretexto, manejo? El poli-clamatizado. Eso es mañana. Mañana. ¿Alguna otra pregunta, no? El curso de trauma es un curso mucho más dinámico, ¿ya? Así que, si ustedes están atentos, van a aprovecharlo bien y van a salir bien las notas también, pero... si no, ya saben que una cosa viene con otra, ¿no? Listo. Vean desde la pared abdominal. La pared abdominal es una estructura compleja, ¿no? Tiene una estructura musculo-poneurótico, nueve capas, que se extiende desde el reborde costal hasta los huesos pélvicos, ¿no? Hacia la zona del... del... o el hueso de la cadera, ¿no? Y posteriormente termina la columna vertebral. La pared abdominal no solamente es anterior, sino es lateral y un hueso posterior. Este concepto es... Ustedes deben tenerlo en cuenta. La pared abdominal protege y contiene las visceras abdominales. Su musculatura interviene de forma indirecta en la flexión de la columna. La columna vertebral tiene la función de mantenerlos erguidos, ¿no? Pero la pared abdominal hace, pues, la parte de flexión, elasticidad, pero también mantiene, pues, la posición. Por lo tanto, ustedes no se dan cuenta, pero cuando están caminando o están haciendo alguna actividad, la pared abdominal se está contrayendo y está soportando, en parte, todo el peso del cuerpo, ¿no? Su integridad resulta esencial en la prevención de hernias. Las hernias pueden ser congénitas o hiatrogénicas, adquiridas o hiatrogénicas, que también se les llama evitraciones, ¿no? Que son a partir de una cirugía. Cuando se hace una cirugía, se hace una incisión y esa incisión puede causar debilidad en la pared y, finalmente, si sale una hernia ventral, ¿no? Esa se llama evitración. La anatomía consiste en la piel, ¿no? Desde arriba hacia abajo o de la parte más externa hacia adentro. Piel, tejido solar solutario, las fascias superficiales de cámpra y escarpa, que no son fascias en el sentido estricto, es decir, no es con tejido facial, ¿no? Sino es, básicamente, un engrosamiento de la tejido central subcutáneo, ¿no? Viene el músculo oblicuo, que pueden tener los externos y los rectos abdominales. Los rectos abdominales son, probablemente, los músculos que dan la fortaleza a la pared anterior. El oblicuo interno, el transverso del abdomen, la aponeurosis endoabdominal, o también se le llama aponeurosis posterior. Esta aponeurosis tiene su importancia porque, si nosotros la reforzamos, ese es el tratamiento ideal de una hernia o una evitración. Luego, tejido adiposo, fibra areolar, preperitoneal y el peritoneo. Después del peritoneo, miren las bíceps. ¿Listo? Aquí tenemos los músculos, el recto anterior, tenemos el oblicuo, ¿no? Aquí tenemos el oblicuo mayor, menor, y cómo se va distribuyendo en cada uno de nosotros. Los rectos anteriores van a estar limitados por una fascia, una vaina, que los cubre, y en el medio hay una línea que se llama la línea álvar, porque en esa línea es la zona donde hay mayores de proximidad de todas las fascias. Se unen una con la otra y están muy directamente relacionadas con la cavidad abdominal. De hecho, las incisiones medianas se ingresan y se deben ingresar por la línea álvar. Las paramedianas es cuando se ingresa por este lado de las del recto, ¿no? Entonces hay que cortar acá la fascia anterior, luego disecar, ¿no? Sacar el músculo de esa zona y hacer una nueva incisión para poder abordar recién a la cavidad. En cambio, en la línea álvar, todo está a punto. Y en el ombligo mucho más todavía. Entonces uno incide sobre la línea álvar y va a llegar directamente a la cavidad abdominal. Las fascias superficiales, como decía Camper y Escapa, es tejido conjuntivo, fibroso, no tiene importancia quirúrgica, nos ayuda básicamente para tener una delimitación anatómica, es saber hasta dónde vamos entrando. Y esta fascia, en el escroto se llama fascia de Bach, o de boca, independiente fascia de Coles, que se extiende hacia esa zona. No es otra cosa que tejido celular subcutáneo, ¿verdad? El músculo oblicuo mayor, desde las últimas costillas, de las siete últimas costillas, hacia la cordonosis lumbar, de manera posterior, y hacia adelante, hacia la crestiliaca y el ligamento final, ¿no? O sea, cubre todo esto, ¿no? Este es el oblicuo. Creo que ya os mostré. Este es el oblicuo, ¿eh? Va desde la zona subcostal, de la séptima costilla, y va bajando de manera oblicuo. Ustedes ven que las fibras son oblicuas. Y llega a insertarse en la zona de la cresta ilíaca anterior superior, y parte de esto, del oblicuo menor, ya va hacia la zona inundal, ¿no? Aquí hay el cruzamiento de fibras. La dirección de la fuerza generada es superlateral, ¿no? O sea, hacia arriba y lateral. El músculo recto dominante son cinco arcos costales, hasta el cubis, estrechamente unidos con la línea alba o línea media. Por debajo hay un arco semilunar de Douglas que no existe en hoja posterior. ¿Por qué hay que mencionar este arco semilunar? Porque sobre el ombligo está reforzado el abdomen, pero debajo del ombligo ya no aparece, ¿no? Y este arco semilunar no existe hoja posterior a poneurón. O sea, la poneurosis tiene dos capas, a poneurosis anterior y a poneurosis posterior, en medio está el músculo. Pero en la zona abdominal inferior, en esta zona de aquí, ¿no? Más o menos eso es lo que les voy a dibujar, es un arco, ¿no? Por debajo de este arco ya no hay hoja posterior de poneurosis. Por lo tanto, el reforzamiento de esa zona tiene que hacerse solamente con las hojas del ombligo, ¿no? Las hojas anteriores del ombligo. La hoja posterior se debilita y en cambio van a aparecer las hojas de los oblicuos, ¿no? El oblicuo menor, como van a ver ahora. Su fuerza genera flexión de la columna vertebral, eso que se menciona al inicio, y aparece el oblicuo menor de las últimas cinco costillas, ¿no? A la cronocitora columbar, a la cresta ilíaca y mitad externa de ligamento urinal con inserción del púdice lineal. Ya, este es de aquí. A ver, les voy a mostrar. Este es el oblicuo menor. El de aquí. ¿Ya? Para las hernias inguinales va a tener mucha importancia porque la debilidad del mismo y la ponegrosis posterior a este oblicuo finalmente es la que va a causar la presencia de las hernias, ¿no? Si se dan todos los elementos. Las ramas inferiores de ese oblicuo se continúan con el conducto hasta el testículo y da origen al músculo cremáceo. De hecho, cuando nosotros hacemos una reparación de la hernia inguinal en el varón, hay que hacer una sección de fibras del músculo cremáceo para lograr llegar al conducto inguinal, ¿no? Ese es un abordaje anterior de una hernia, de la reparación de una hernia inguinal. Y el músculo transverso es el más pequeño de todos, es un origen similar. La mayoría de sus fascias se inserta en la línea alba y su inserción inferior conjunta con el tendón, ¿no? Cuando tenemos la fascia del oblicuo menor más la fascia transversal más la fascia del recto anterior se denomina tendón conjunto, ¿ya? O sea, la fascia del recto anterior ¿será fascia anterior o posterior? No es posterior, es anterior, si les acabo de decir que debajo del arco de Douglas no, o semilunar ya no hay fascia posterior, pero la fascia anterior del músculo recto del recto anterior más la fascia del oblicuo ¿oblicuo qué será? ¿mayor o menor? Menor. Menor más la fascia del transverso forman el tendón conjunto. El tendón conjunto al unirse al ligamento inguinal es una forma de reparación de la hernia inguinal una forma antigua ya, ¿no? Esa es la técnica de vacilio, ¿no? Unir el tendón conjunto o principalmente ¿qué da la fuerza a ese tendón conjunto? El componente más importante del tendón conjunto será la fascia del oblicuo, del transverso o del recto anterior. Del recto anterior. ¿no? Entonces, la fascia, el tendón conjunto o la fascia del recto anterior unido al ligamento inguinal es la técnica de vacilio, ¿ya? La técnica de vacilio con B labial, con B grande, va a unir esas dos estructuras y es una forma de reforzar la pared anterior o posterior. Anterior. Anterior. Es una técnica anterior también. ¿Está bien? Cuando ese tendón conjunto se va a insertar más hacia abajo en un ligamento que sigue el conducto urinal y más abajo aparece el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es mucho más duro, más consistente y la unión del tendón conjunto o del oblicuo mayor con el ligamento de Cooper es la técnica de Mac Bay. La técnica de Mac Bay será una técnica anterior o posterior. Anterior. Anterior. Listo. Entonces ya tienen casi todo el curso aprendido. Fascia endodominal transversalis. Vamos a hablar ahora de las hernias como tal. Las hernias pueden ubicarse en las zonas de debilidad de la pared anterior. La hernia epigástrica que está sobre el en vivo del epigástrico por eso se llama la hernia umbilical la hernia inguinal y la hernia femoral. ¿Cómo se diferencia la inguinal de la femoral? A ver quién me dice. Así es. La que se encuentra por debajo del ligamento inguinal es la hernia femoral y por encima del ligamento inguinal es la hernia inguinal. ¿Está bien? Y pueden ser adquiridas como las eventraciones que les he mencionado. Y aquí viene la primera diferencia. ¿Cómo diferencia la eventración de una evisceración? A ver, ¿quién me dice? La principal diferencia entre una eventración y una evisceración. que la evisceración tiene saco de ventrógeno. Es decir, como es crónica va a formar una una pseudo aponeurosis que es el saco de ventrógeno y finalmente las vísceras van a estar cubiertas y envueltas en este saco de ventrógeno como se ve aquí. En cambio la evisceración no tiene saco. La evisceración además puede ser bloqueada cuando hay muchas adherencias entre las vísceras abdominales y eso impide que salgan o puede ser contenida. ¿Qué quiere decir? Contenida es que está por debajo de la superficie de la piel. Está contenida como dice su nombre. Está dentro de la cavidad abdominal. Está eviscerada o sea hay una disrupción de la pared pero las vísceras no han salido. Y una evisceración libre es cuando los intestinos o las vísceras abdominales en el piblo ha salido de la cavidad abdominal. Bueno fácil. ¿Cuál es el tratamiento de la evisceración libre? Cerrar. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Es quirúrgico. Tenemos que llevarlo a sala de operaciones para operarlo de todas maneras. Ahí no podemos dejar al intestino afuera. ¿Cuál será el tratamiento de una evisceración contenida o bloqueada? Reforzar la pared sin necesidad de cirugía. Muchas veces el paciente por ejemplo los ancianos no hacen disrupción y tienen una evisceración contenida porque están por lo menos una semana o diez días con las vísceras ahí y forman una reacción inflamatoria entre ellas y las vísceras se van a adherir entre ellas. Entonces lo peor que podemos hacer en estos casos es entrar nuevamente para operar y cerrar la polagrosis porque ¿qué va a suceder si nosotros hacemos una nueva cirugía y cerramos la polagrosis? ¿Qué creen que va a suceder? Se va a volver a abrir. Aunque ustedes no lo crean lo que me acaban de decir es muy difícil convencer a nuestros residentes y a los cirujanos jóvenes de que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto el tratamiento de alguna evisceración contenida o bloqueada no es la cirugía. Claro están viendo las vísceras ahí entonces lo que pueden hacer ustedes es poner sistemas de presión negativa poner cura húmeda para apósitos de avanzada para poder cerrar y evitar que se visere y empiece a granular y cerrar por segunda intención no por tercera que es básicamente suturar perdón por segunda intención de suturar ¿no es cierto? por tercera es dejar que se cierre solo ¿está bien? Entonces eso es lo que hay que procurar hacer. Bien esos son los tipos de de visceración y evitación el diagnóstico bueno va a partir pues de las molestias ¿no? que tiene el paciente generalmente dolor se da sensación de bulto de tirantes en la zona ¿no? que está con la hernia y hay que hacer una buena historia clínica y los pacientes ancianos no se olviden de eso por favor siempre cuando ven un paciente que viene con un cuadro suboclusivo examinen en la región inguinal ya me ha pasado un montón de veces que va el residente y ese paciente está obstruido que puede piensa que cáncer de tuberculosis en linfoma ¿no? tiene niveles hidroaéreos y todo esto y no hace dos cosas importantísimas la primera la primera ¿cuál es? está correctal para ver si es que hay una masa ahí o hay hipertrofia prostática que puede también causar obstrucción intestinal y la segunda que no hace es examinar la región inguinal muchas veces todo se debe a una hernia atascada o atrapada el 60% de las veces esta hernia puede reducirse si es temprana es decir con relajantes ¿no? asistido con anestesia o simplemente estando el paciente está en reposo uno puede hacer la reducción manual de la hernia y se evita cirugía se evita cirugía de emergencia resecciones incisiones amplias ahora en el congreso preguntaban ¿cuál es el mejor abordaje para reparar una hernia inguinal? a ver ¿quién me dice? ¿cuál creen que es el mejor abordaje para reparar una hernia inguinal? anterior posterior técnica de Liechtenstein técnica de McVeigh técnica de Bassini ¿cuál creen que es la mejor o hacer la parotomía para poder reducir los intestinos y hacer la reparación por dentro? ¿alguien se le ocurre no? el mejor abordaje de una hernia complicada una hernia complicada está obstruida está atascada está isquemizada o está necrosada el mejor abordaje es laparoscópico y les explico por qué cómo se llama laparoscopía o cirugía mínimamente invasiva ya esto se ha demostrado desde hace más de 15 años sobre el origen de las hernias son mixtas hay dos cosas hay algo constitucional los pacientes que tienen hernias pueden tener dos problemas uno es el factor etiológico que es la falta de formación de colágeno tipo 2 el colágeno tipo 2 es esencial es como una especie de cemento que va a dar la fortaleza al tejido aponeurótico ¿está bien? si tiene deficiencia de esta formación de colágeno y el paciente es obeso desnutrido tiene hipertensión abdominal tiene es prostático tosedor crónico hace atletismo hace levanta pesas todo eso son los factores precipitantes si suman la etiología de la eficiencia de colágeno 2 más los factores precipitantes van a tener la hernia ¿está bien? si tienes una hernia ¿qué quiere decir? que probablemente tiene ambos factores si nosotros hacemos una incisión mediana o hacemos una incisión sobre la zona inguinal entonces estamos de todas maneras debilitando la pared porque vamos a seccionar el tejido ¿cierto? y esa es la principal razón por la cual el mejor abordaje es la paroscópica porque entras por la paroscopía por una incisión de un centímetro ¿no? a veces hasta menos y puedes ver todos los intestinos reducir la hernia reparar la hernia con una técnica que se llama transabdominal la técnica TAP o la técnica TEP que es la extraperitoneal o cualquiera de las dos técnicas y de esa manera haces todo el control el control de las vísceras que se han complicado obstruyéndose una llanta pichada en el vehículo puede prepararla de dos formas poniendo el parche por delante o poniendo el parche por detrás ¿cuál creen que es más efectivo? por detrás así es entonces eso se hace con la cirugía laparoscópica la malla se pone por detrás del defecto en cambio en las técnicas abiertas en la cirugía de McVeigh y Bassini que les he mencionado la malla se pone por delante o incluso en estas dos técnicas Bassini y McVeigh no se pone malla y ya se ha comprobado por la misma razón que les digo ¿qué pasa si tenemos un tejido con deficiencia de colágeno 2 y cogemos el otro tejido y lo jalamos no lo jalamos lo más posible y lo juntamos con el otro tejido que también tiene deficiencia de colágeno 2 ¿qué creen que va a pasar? por lo tanto de aquí en adelante no se debe hacer reparación de las hernias ni las penetraciones sin la colocación de una prótesis o malla la malla va a permitir que el tejido crezca a través de las trabéculas que presenta y de esa manera va a reforzar el tejido también se le llama técnica sin tensión por eso que no hay que jalar por eso se hace una técnica sin tensión para permitir que el tejido crezca a través de la malla y refuerce toda esta pared que en este caso está debilitada ¿está bien? con eso ya han ganado bastante entonces ¿cuál es la técnica preferida para hacer un abordaje en una hernia de emergencia? ¿hay algún tipo de técnica eficiente respecto a la residiva que no lleve prótesis? no ¿es decir que no lleve malla? ¿cuál? ¿cuál es la técnica es? la Mabey y la Evasini no llevan malla y son anteriores o sea esas no se deben utilizar ¿no? ya nos las hay dos que tres sin paros en mi hospital probablemente donde roten ustedes hay algunos que sí tienen acostumbrado a hacer eso pero la única técnica que más o menos está vamos a llamarle una técnica que ha demostrado no inferioridad sobre las técnicas de abordaje posterior con malla es la técnica canadiense o la técnica de Shuldice Shuldice bueno no tengo pero ya les ahí les voy a presentar es una técnica de cartera ¿no? que se va haciendo se va implicando las capas en la región indignada pero todo el resto son técnicas posteriores ¿no? las que se deben utilizar bien el tratamiento de la hernia es quirúrgico ¿no? ahí sí no hay duda y las complicaciones pueden ser de las hernias ¿no? encarcelamiento y estraculamiento ¿no? una hernia puede estar atascada que quiere decir que se ha metido la vísera intraduminar generalmente el intestino y se quedó ahí atrapada si es el epíplo no va a causar más que dolor pero si es el intestino puede progresar a una hernia encarcelada ¿qué quiere decir encarcelada? que no evita que evita el tránsito intestinal si esta continúa atrapada y encarcelada probablemente va a empezar a tener compromiso vascular cuando hay compromiso vascular ya se va a llamar una hernia estraculada ¿de acuerdo? entonces una hernia puede ser atascada encarcelada o estraculada son fases del proceso si es que no resolvemos o se resuelve espontáneamente la hernia complicada ¿está bien? las hernias inguinales entonces debemos conocer la región inguinal esta es la fosa femoral con algunos de ustedes hicimos en el cerdito una disección de esta zona la arteria y la vena femoral ¿ya? y están por debajo de la región inguinal por encima todas las hernias que aparezcan van a ser las hernias inguinales y por debajo en esta fosita van a estar las hernias femorales o crurales esta zona de aquí está este cierre también se llama crura ¿no? por eso se llama hernia crural esta especie de me invertida que forma la hernia el canal inguinal o hernia al lado inguinal derecho va a tener esta fibrilla que es el ligamento inguinal o también ligamento de popar ¿ya? el ligamento de popar viene de su inserción en la cresta ilíaca anterior y va deslizándose por el canal inguinal y se va a insertar en la zona de la síntesis del pubis en un ligamento que se va a cruzar que se va a llamar el ligamento de cooper por aquí van a estar de manera paralela los vasos epigástricos y los vasos epigástricos cruzan y alimentan el recto anterior por su par por su fascia posterior entonces aquí se establece un triángulo miren entre los vasos epigástricos la hernia inguinal y el borde del oblicuo perdón del recto anterior a este triángulo se le llama el triángulo de Hasselbach ¿por qué tiene su importancia? porque en el triángulo de Hasselbach van a estar estos nervios si ustedes no los no los identifican y hacen sutura a este nivel y los pexan a los nervios el paciente va a tener un dolor crónico ¿no? y ese dolor puede ser incluso la causa de no solamente de limitación funcional sino que hasta pues el paciente nos puede demandar porque ese dolor no va a pasar y hay toda una 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 ciencia respecto a cómo tratar la inguinodinia así se llama el dolor crónico producido por la cirugía a este nivel ¿ya? entonces aquí están los vasos hipogástricos y hay que tener cuidado también con estos vasos porque la lesión de los mismos ¿no? va a ser pues que el paciente presente sangrado o hematópolis esta es la hernia toda hernia va a tener dos componentes el saco ¿no? y el alivio el saco que puede tener como contenido el pipo este vejiga apéndice apéndice intestino ¿no? cada uno de esos contenidos van a tener un nombre especial el apéndice se llama hernia de amia ya eso lo leen con paciencia no son nombrecitos a mi me interesa que aprendan que tenemos el anillo y tenemos el saco por lo tanto hay que hacer tratamiento quirúrgico tenemos que hacer dos procedimientos el tratamiento del saco y el tratamiento del anillo a través del reforzamiento de la pared posterior el reforzamiento de la pared posterior ¿cómo lo vamos a realizar? colocando que ya ves es tan sencillo ya saben todo lo del curso el esquema de una hernia de amia es defecto de la pared el saco hermiario y el contenido ¿no? que puede variar de pornoés aquí tenemos el sacero una hernia en esta zona si aparece ¿qué hernia sería? una hernia una hernia una hernia una hernia una hernia una hernia un ligamento de pofaro un ligamento unina los vasos epigácidos profundos como les mencioné el primer estema y el ligamento de Gimber ¿no? el 6 aquí aquí está que es el límite de la posita crural ¿ya? esta es la posita crural por ahí es donde puedes abordar fácilmente por este tejido lapso ¿no? aquí está este músculo y aquí es el cuadriceps y este es el oblicuo ¿no? del miembro inferior entonces en esa fascia ¿no? hay un orificio que es la posita crural que ustedes han escuchado de un torero paquiri creo que no ¿no? de su federación pero era el esposo de de esta cantante que tuvo una serie de problemas judiciales tampoco por nombre española bueno es la historia de la medicina bueno el torero el torero tuvo una jornada a este nivel ¿no? y pues se murió se murió porque no tuvieron hay ustedes saben que hay cirugía taurina que básicamente se dedica a ver las lesiones por jornada ¿no? y entonces en la la plaza ahí en España tenían los cirujanos pero no no sabían nada de trauma así que lo que hicieron es comprimir aquí pero lo que se tenía que hacer es un abordaje abdominal para hacer el control vascular abdominal porque aquí lo que hicieron es básicamente explorar y con la sangre y el hematoma no lograron controlar ¿ya? entonces si eso bueno de repente lo va a encontrar Pakirri se llamaba el core ¿ya? la anatomía inguinal a ver esto es un poco complejo pero si le prestan la atención no va a haber ningún problema ese es el canal inguinal vamos a ponerlo como un prisma ¿de acuerdo? el canal inguinal en la mujer va a contener el conducto redondo y en el varón el cordón esfermático ¿está bien? muy bien el canal inguinal va a tener un anillo que está acá y otro aquí el anillo que está superficial ¿cómo se va a llamar? anillo superficial o interno interno como que está cardiovascular interno ya sí superficial o interno pero vamos a primero llamarlo superficial ¿ya? tiene un superficial porque está en la superficie ¿cierto? está más cerca de la piel y va a haber un y después transcurre por aquí en forma de un sifón ¿no? el conducto o el ligamento redondo dependiendo si es varón o mujer y luego va a haber un anillo que será el que está por debajo profundo profundo entonces tenemos dos anillos el superficial y el profundo ¿no es cierto? uno está al extremo del del conducto inguinal ¿no? los dos están al extremo ¿no? uno al extremo superficial y otro al extremo profundo ¿está bien? hasta ahí ya lo entendimos ¿cierto? muy bien el conducto inguinal ese prisma que vimos está representado de esta manera longitud de 4 centímetros se extiende del anillo profundo hasta el superficial recuerda anillo superficial y profundo o profundo y superficial de lateral a medial de adentro hacia afuera y de celiaco a caudar el cefálico a caudar a ver este sería un anillo inguinal del lado derecho tenemos al paciente estamos viendo al paciente este sería el lado derecho y aquí estaría la cresta y aquí estaría el pubis ¿cierto? más o menos así ven así aquí ¿sí? cresta y pubis cresta y pubis y vamos a ver y aquí tenemos vamos a tener el anillo lo ven ustedes aquí está el anillo que se presenta en esta zona va a ser el anillo superficial y el anillo que parte de aquí la zona de la cresta va a ser el profundo por lo tanto ahora va a tener otra denominación es el mismo pero va a tener otra denominación más este anillo superficial también se podrá llamar anillo interno o externo interno porque está dentro del cuerpo ¿sí? y este anillo que es el anillo profundo recuerden el anillo profundo si es superficial es el profundo el profundo será anillo profundo o externo listo ya tiene la denominación ¿lo entendieron? ah felizmente porque no iba a repetir entonces aquí van a tener el anillo profundo el arco el transverso las fibras del transverso recuerden el ligamento interforial del arco y las fibras aponeoróticas del cuerpo transverso la cintilla y la cintilla esa es la distribución aquí tenemos el anillo superficial la divergencia de las fibras del oblico externo la cintilla de púbicos entre medial y lateral lo medial es lo interno lo lateral es externo ¿está bien? medial interno lateral externo aquí tenemos el anillo profundo y no se olvide que están los vasos espigástricos y después aquí están las fases transversales ¿no? en esa distribución no se olviden que la distribución es oblicua ¿no? medial lateral medial y lateral pero el anillo viene así el anillo profundo y termina con el superficial aquí está el mejor ¿no? el oblicuo mayor el techo del canal que está formado por el musculo oblicuo menor y el musculo transverso viene el ligamento inguinal que es la cintilla iliocúbica o ligamento inguinal y aquí va a estar pues el contenido que va a ser el cordón espermático del varón o el ligamento redondo de la mujer ¿qué función tiene el ligamento redondo? ¿alguien se acuerda? ¿sustener las trompas? ¿sustener qué? sí los anexos ¿no? y las trompas ¿no? creo que es como es ya en un inventario no tiene mucha función pero ese es un rezago de la evolución pared anterior va a estar sobre el anillo y la pared posterior que va a estar en esta zona ¿no? debajo del anillo perdón del conducto inundante y ahora para para trastornar más su mente vamos a ponerlo en el orificio pero en este lado del lado izquierdo ¿no es cierto? entonces lo que era medial es lateral y lo que es lateral es medial porque esta es la anatomía del canal inundal del lado izquierdo ¿ya? a ver vamos a ver si es que hemos entendido aquí tenemos el recto anterior y tenemos el borde del recto anterior tenemos aquí el ligamento inundal por aquí ¿qué anillo estará? el interno y aquí ¿qué anillo estará? el interno ya está entendido y aquí ¿qué vasos serán? el ligamento sencillo ¿no? y aquí está el triángulo de Hasselbaugh ¿por quién está conformado el triángulo de Hasselbaugh? a ver las hernias indinales ahora la parte patológica la incidencia de hernias indinales no es poca miren 5 a 10% de nosotros pueden tener una hernia indinales las más frecuentes son las hernias indirectas ahora les voy a preguntar vamos a saber por qué le llamamos indirecta y por qué le llamamos directa ¿ya? indirectas que son las más frecuentes son las que salen por la debilidad del anillo inguinal profundo ¿sí? la debilidad en las hernias indirectas está en el anillo inguinal profundo en cambio la debilidad en las hernias directas está en el anillo inguinal superficial por lo tanto la debilidad el saco tiene que protruirse por la región por el anillo externo o profundo progresar por todo el canal inguinal y expresarse y salir por la por la todas las dos salen por el mismo lugar por eso es que puede llevar a confusión ¿no es cierto? pero las indirectas como su nombre lo indica no van a transcurrir salen por el profundo y luego se expresan por el superficial en cambio las directas no hacen ese sifón sino salen directamente muy bien las hernias inguinales indirectas ya que tiene funcionamiento ¿no? el cordón esfermático ¿cierto? son más frecuentes ¿en quién? ¿en la mujer o en el varón? listo y las hernias en el varón las hernias inguino-escrotales escuchan bien inguino-escrotales ¿serán indirectas o directas? indirectas porque están por el transcurso del conducto inguinal y van a formar un saco el saco peritoneo-vaginal la persistencia del saco peritoneo-vaginal es no es otra cosa que la hernia inguinal indirecta que progresa a una hernia inguino-escrotal ¿está bien? o sea va por la zona del canal inguinal ¿no? de manera indirecta y en vez de salirse por el ardillo se va hacia el escroto y forma una hernia inguino-escrotal ¿está bien? sí ahorita vamos a ver pero primero vamos poco a poco para que más o menos quede cerrado el concepto indirectas son las más frecuentes tanto en hombres como en mujeres escúchalo bien las hernias más frecuentes en ambos son indirectas indirectas menos frecuentes y las feborales mucho menos frecuentes ¿está bien? tanto en hombres como en mujeres sin embargo vamos a ver por acá los causales fugentes alteraciones y eso ya les expliqué y aumento de la presión intradominal que son los factores que precipitan la expresión de la hernia ¿cierto? vamos a ver una hernia directa y una indirecta ¿ya? esa es la directa miren salió directamente y esa es la indirecta abajo ¿lo ven? este es un valor ¿no? pero puede tener la directa y la indirecta otra vez la directa es esa ¿ve? sale directamente por el anillo superficial y esa es la indirecta la que está bajita y ven que transcurre ¿no? claro no se va a ver porque esta zona uninal es el canal que está cubierto pero se va hacia la zona de serotán ¿se entendió? la directa sale por aquí por el superficial y la indirecta se inicia en el profundo sale por el superficial y finalmente se expresa aquí hay una maniobra que se llama la maniobra del antiguo ¿tienes este rumón? ¿hay rumones? ahí 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 bien para que no se confunda vamos a del lado derecho mejor ¿ya? cresta iliacán de lo superior síntesis de fubis ¿de acuerdo? por aquí va a transcurrir y va a dibujarse el ligamento y ni nada o de comparto ¿ya? muy bien entonces ustedes para poder saber si es que la hernia es directa o indirecta van a ubicar los dos anillos dos anillos superficial y profundo ¿ya? pero vamos a ver con esto el profundo ¿dónde voy a estar? aquí ¿ya? lo voy a dibujar así ¿de acuerdo? y el superficial va a estar aquí ¿de acuerdo? no se olviden que están viendo esto era como un sifo ¿de acuerdo? si esto lo vemos lateral este es el anillo viene así y sale así ¿está bien? ¿sí? profundo y superficial ¿está bien? muy bien la maniobra del anillo consiste en tocar la creste ya acá ante lo superior hacia el sínfasis de público tiran una una línea entre los dos en la línea media justo en la mitad y dos centímetros por dentro dos dedos dos traves de dedos por dentro ahí va palpar y ahí va a estar el anillo profundo ¿está bien? la maniobra del anillo consiste en comprimir con la mano con dos dedos por lo menos esta zona dos centímetros como se olviden ¿eh? de aquí hasta aquí dos centímetros y aquí es la mitad y la mitad ¿está bien? ustedes van a comprimir este anillo y van a decir al paciente que haga la maniobra de balsado o que puje ¿sí? obviamente para saber de dónde viene la hernia el paciente tiene que estar en reposo y la hernia tiene que ser reductible porque si la ven así como está aquí no vamos a ver de dónde vino ¿no es cierto? entonces tiene que tiene que reducir la hernia o sea espontáneamente o manualmente y después hacen lo siguiente comprimen ese anillo y hacen que el paciente puje ¿listo? el paciente puja maniobra de balsalva y sale la hernia ¿qué será? ¿directa o indirecta? a ver otra vez voy a comprimir este anillo profundo ¿no? y voy a hacer que el paciente puje la hernia si sale va a ser directa o indirecta directa directamente va a salir por acá ¿cierto? y después de eso ¿no? y si no sale debe ser indirecta ¿cierto? saco los dedos y le digo puje y sale la hernia que es indirecta ¿se entendió? sí entonces esa es la forma de diagnosticar clínicamente una hernia para ver si es directa o indirecta esa maniobra se llama maniobra de la diva ¿otra forma? no tienes que reducirla clínicamente la única forma es reducir la hernia si no la puedes reducir no vas a poder saber puede ser una ecografía que más o menos te puede guiar y otra cosa que te puede guiar es la frecuencia a ver escúchenlo bien ¿cuál es la hernia más frecuente? directa ¿cuál es la hernia menos frecuente? la directa ¿cierto? vaya la clurada perfecto entonces tenemos la más frecuente la indirecta y la menos frecuente la clurada ¿no? y dentro de las dos está la indirecta sin embargo a ver les voy a hacer una pregunta conceptual ¿ustedes creen que las hernias manteniendo esa proporción la proporción será la diferencia entre las más frecuentes indirectas y las directas esa diferencia que hay entre ambas será menor o mayor considerarlo en una mujer ¿cómo será? siempre son las indirectas las más frecuentes pero esta diferencia ¿las directas se acercarán al porcentaje de las indirectas o se alejarán? se acercan ¿por qué? porque las indirectas y lo hemos dicho ¿no? se da en varones porque es la persistencia del 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 peritoneo del del saco peritoneo vaginal que las mujeres no lo tienen ¿por qué? porque tienen el ligamento redondo ahí entonces si bien es más frecuente las hernias indirectas en ambos sexos ¿no? la proporción de las directas es mayor en la mujer que en el varón ¿se entendió? ¿ya? entonces eso es porque eso viene la pregunta y siempre se equivoca bien ya no se canta la batería la batería de mi de mi paciente ocalyptic ¿no? no se canta la bauta de mi pauta esta la bauta pauta la bauta de mi de mi rijil de mi pauta de mi pauta lo bauta una vez el diagnóstico total siempre es indirecto esta es la exploración digital aquí se ve bonito porque es la otra tú me preguntaste hay otra forma de diagnosticar siempre si puede hacerse el diagnóstico la maniobra lativa es la más sencilla pero también puede hacerse igual tiene que reducirse la hernia ponemos el dedo introducido por el dedo no crean que esto no es nada molesto por la zona de la hernia pones el dedo hasta la mitad avanzas hasta ahí y haces que el paciente empuje si sientes que el saquito te empuja aquí en el pulpejo de dedo entonces es indirecta y si sientes que el saquito te golpea pues por la zona lateral del dedo es indirecta pero es indirecta muy bien es directa este bueno si quieren algo pero a mi no me gusta hacer eso pero eso es la teoría ya entonces igual ven aquí echa la maniobra lativa combinada y va a poner el dedo ahí puja y si si no sale pues es indirecta si sale es directa ya tipos de hernia puede haber atascada encarcerada ya les dije la diferencia en cuanto a cada una de ellas ya las hernias las hernias la clasificación de naecus indirecta anillo inguinal tipo 1 indirectas con anillo inguinal profundo dilatado tipo 2 indirectas tipo 1 tipo 2 tipo 3 defectos de la pared posterior las hernias vienen directas en pantalón que quiere decir que tiene las dos tiene directa e indirecta ya y las femorales o plurales entonces las 3 pueden ser A B o C y las 4 son las hernias según la televisión de naecus directas e indirectas femorales o culminadas pero son recurrentes o recidivantes ya aquí tenemos una hernia en quidad en esta zona que está complicada como les dije el intestino se puede atrapar ahí si ustedes hacen la reducción manual a tiempo le ponen relajantes listo se acabó y lo probaban para una cirugía directiva porque el riesgo de que se vuelve a atascar es alto las hernias muy pequeñas el saco el anillo es muy pequeño es menos de un centímetro también puede tener una hernia por deslizamiento como es eso que no es todo el intestino el que se mete en ese anillito sino se mete la pared parte de la pared son más peligrosas inclusive porque se puede perforar y hace una infección en esta zona que se expresa como una facita entonces lo que hay que hacer si se puede reducir el contenido del saco armiario es lo mejor pero si no ya tienen que tratar la pared cerrando el defecto de la pared abdominal ¿cuál será? ¿cuál preferimos? cerrar la pared abdominal anterior posterior o posterior posterior así es y resolver la anatomía y aquí vienen las técnicas quirúrgicas las técnicas anteriores o de vía anterior que es en la polidrosis anterior por eso se llaman anteriores tenemos la del cierre del anillo con la técnica de marcio la roja que ya es casi no la he visto ya de hacer en la técnica de Bassini que se repara del no conjunto hacia el ligamento inal o sea no se olvide la técnica de Shull Dice o técnica canadiense que lo que hace es buscar aplicar cada una de las fascias y hacer una especie de cartera y cerrar la técnica de McVeigh que es el del no conjunto ya saben porque está compuesto con el ligamento de Cooper y la otra es la reparación del tracto idiopúrico salud aquí tenemos la técnica de Marci que lo que se hace es sección aquí de las fibras del cremaster no se olvide que llega hasta acá la fibra del cremaster se saca el saco aquí está el cordón espermático siempre el saco va a estar en una posición antero superior para que busquen el saco ahí porque no van a reconocerlo fácilmente es blanco nacarado y lo lo puede retirar de esta manera o es los sacos que llegan hasta el escroto y se tiene que hacer una sección del saco eso se hace generalmente cuando son grandes en mino escrotales o son grandes gigantes luego de eso se tiene que cerrar el anillo este saco se trata de introducir y se pone un punto aquí para que se cierre al menos transitoriamente el anillo profundo o ese superior profundo y se debe poner una malla en este caso solamente hacen el tratamiento del saco lo introducen y se cierra y se ponen puntos se pexia la poligrosis en este caso la poligrosis anterior en los niños se hace esta técnica que se llama una técnica de herniotomía porque los niños no se tiene que reforzar la pared porque los niños van a hacer que cuando van creciendo la zona muscular y la zona de la poligrosis va a reforzarse entonces en el transcurso de la evolución cuando va ganando más edad el niño va a ir cerrando por eso es que tampoco las hernias umbilicales se operan en los niños hasta los ocho años les ponen una monedita les ponen una faja lo cual está bien porque la línea alba cuando el músculo recto anterior coge más volumen mayor trofismo por la función de caminar de gatear y después de caminar y trotar entonces este músculo va a ir creciendo y va a tener mayor volumen por lo tanto al crecer va a cerrar la línea alba y muchas veces la hernia que tenía el niño en dos años cuando tenga seis años ya no la va a tener entonces no tenemos que operar las hernias umbilicales a menos que el niño tenga más de ocho años y persista la hernia ¿está bien? ahí y ahí si tendríamos que operar pero antes la técnica de Bacini como les decía se libera este es el cordón espermático y se va a unir esto que es el tendón conjunto con el ligamento de popa es decir es una línea anterior esas son técnicas de herniografía se llamaba que se hace la unión herrafía es cuando solamente usan suturas en cambio las hernioplastías que son las técnicas que utilizamos ahora que van a utilizar malla herniografía es esta y las hernioplastías es con el uso de malla o material protésico bueno las mallas son pesadas trabeculadas bueno eso no es importante que lo sepas cualquier malla sirve esa es la técnica de McVeigh en cambio donde se va a unir el tendón conjunto y va a ir hacia el ligamento de Cooper que está más profundo que el guinal y las técnicas con prótesis anteriores anteriores con prótesis son las siguientes perdón posteriores con prótesis son las siguientes la técnica de Liechtenstein que es la más utilizada se seca se libera se libera totalmente la zona de pared posterior se reduce el saco y la malla no se pone por encima de la poliagrosis y no se pone por debajo envolviendo el canal inguinal hay otra técnica de Rucco que es un tapón de malla esa técnica de arqueoplasia preperiturial con malla de la técnica de Naipus se está utilizando muchísimo en el servicio se usa bastante porque tiene la ventaja de que ustedes hacen una incisión mediana y hacen una adecuada disección sin lesión vascular pueden poder insertar la malla hacia la zona inguinal entonces se hace la reparación con cirugía vial la técnica de Inchente es la más utilizada como les decía miren aquí no está viendo rafía del del la monedosis del oblicuo ¿no? y del recto hacia el ligamento sino hay una malla que se pone por debajo del canal del ligamento inguinal perdón del conducto inguinal y lo rodea de esa manera se está reforzando la pared posterior este es tejido lapso ¿no? aquí no hay no hay tensión todo este tejido lapso se cierra y después se cierra la poneurosis anterior estas capitas y se acabó ya hay una técnica de Inchente que es la más la más utilizada esa es la rufo que básicamente se cierra ¿no? aparte de poner la malla se va a cerrar solamente la zona de protrusión del anillo inguinal ¿qué anillo inguinal? ¿sobreficio profundo? ¿cuál? estoy hablando de la sede sí profundo no depende este es el profundo miren por ahí está saliendo si es de la pared posterior tiene que ser profundo ¿ya? bueno aquí no sé si distinguirán pero por aquí está ese tejido lapso se está poniendo un punto ¿no? para poder aproximar esta es la pared posterior así tiene que ser la pared posterior y este de aquí es el conducto enquinal hasta acá y este es la poneurosis y la malla se va a colocar se pone unos puntos abajo la malla se introduce ¿no? fijando unos puntos y se va introduciendo hasta abajo este en este caso un perros un grem de perros de látex se utiliza para poder separar todo el cordón espermático ¿no? el cordón espermático y todo lo que es el ligamento uninal los vasos espermáticos y el cordón ¿ven? como se separa el cordón y por debajo se está colocando una malla ¿ven? se coloca y se fija ahí rodeada ese es el refuerzo de la pared posterior y finalmente ya queda el cordón no hay que hacer muy estrecho la 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 escotadura donde sale el cordón porque si no pues este va va a causar dolor o incluso dificultad en todas las funciones espermáticas ¿no? esas son otras técnicas ¿no? donde esta malla las pongo aquí para que más o menos diferencie esta malla tiene dos componentes PHSC una que es una malla que va a ir en la parte superior y otra malla que va a ir en la parte inferior un refuerzo de la pared posterior y otro refuerzo de la pared anterior ¿no? a través del anillo que es la debilidad que ha identificado bueno la verdad ya no lo estoy en el mercado pero si es importante que más o menos les dé la visión ¿no? de que se tiene que preparar la anatomía inguinal repasando un poco ya saben ustedes el aumento de popar los vasos ¿no? donde está la debilidad fisiológica y por ahí puede salir la herida ¿ya? la anatomía inguinal aquí viene el córdoba espermático y las complicaciones que pueden tener pues la sintiada hernia infección recurrencia hematoma ustedes hacen la disección con sabiendo los vasos dolor crónico lesión vesical también pensando que es la poneurosis del recto anterior lo puede infecciar lesión intestinal orquitis esto es cuando no manejan bien el cordón la arteria testicular hidrocele y también problema vascular la complicación más frecuente son los seromas que se presentan de 3 a 17% linda aplausos la ¡Gracias!